Juntos, hemos logrado tanto en 2023. El año comenzó con la presentación de nuestro nuevo plan estratégico centrado en la tierra, la gente y el agua. En colaboración con nuestros socios, impulsamos iniciativas que promueven la salud de nuestros recursos naturales. Protegimos una zona rica en biodiversidad que alberga más de 330 especies de plantas. Y hemos contribuido al objetivo de 30x30 preparando para el cambio climático. Invertimos en la próxima generación con clases al aire libre y creamos momentos inolvidables en la naturaleza. Nos reunimos con nuestra comunidad para conectar y compartir nuestro orgullo. Nos aseguramos de que la naturaleza sea accesible a todos. Utilizando la última tecnología y la ciencia disponible, cuidamos la tierra para que ella nos cuide a nosotros. Estamos tan agradecidos a nuestros miembros que se unan a nosotros en esta labor. Invirtiendo en espacios abiertos, el fuego bueno, soluciones climáticas, el futuro de nuestros hijos y el acceso a la naturaleza para todos. Gracias y nos vemos en 2024.